Ya llegó el alimento, ahorita le voy a presentar a mi amigo Tommy, el domingo. A la gente le gusta comida fresca, que tiene que ser brote, alfalfa fresca, por ejemplo, que esté de buena calidad, el heno también tiene que estar de buena calidad para que pueda consumir, porque si no, va a olfatear y no va a querer. Es un engreído. Sí, hay que variar su dieta, hay que conocerlo porque este es muy especial. Pero así lo quiere. Bueno, es para mí como un hijo. Entonces, cada rato hay días que, por ejemplo, amanece con un cambio de temperamento. Ese es el de la palabra. ¿Ya? Ajá. ¿Pero cómo es él? Bueno, puede estar un poquito así, que no te puedas hacer caso. Después más tarde nuevamente se pone así, melancólico, algo así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!